¿Esto a dónde lo vas a poner, güey? Esto es de la página de cómo se hizo el evento. Cámara. Estamos aquí en el evento. Es el evento... La premier. De la premier de los cortometrajes. Que con tanto esfuerzo y dedicación estuvimos realizando durante aproximadamente dos meses y medio. Estamos con Richie. Felicidades a Máximo Cifre. Gracias, Richie. Gracias, Richie. Gracias, Richie. Vamos a seguir. Avanzando. Avanzando hacia afuera. Sí, vamos. Vamos, vamos. Hoy hay muchísimas personas, muchísimas estrellas, ¿verdad? De Hollywood en esta premier. ¿Qué pedo? ¿A dónde vamos entonces? Celebridades desde Texas. Háblale al equipo, Máximo. Háblale al equipo, Máximo. Háblale al equipo, Máximo. Háblale al equipo, Máximo. Máximo. Ah, está bien. Hay un montón de gente, de hecho. Hola, hola. Nosotros. Son nosotros. Ahí está tu nombre, güey. Claro que sí. ¿Por qué? Como algo fuera de la tierra, de lo común. Si te estuvieran viendo, ¿te refieres? Sí, una sombra. Fíjate, yo sentí una sombra en el espejo, pero no sé qué era. Ok, ok, ok. Bueno, si quieres, para acá hablar un poquito más del tema, vamos a presentar el M-COME 602. El grupo de los Máximos FX, ¡Bravo! 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 ¿Puedo ver el video? ¿Puedo ver el video? ¡Puedo ver el video! Un fuerte aplauso para el equipo Yo creo que podamos dar un aplauso un poquito mejor para todos los jóvenes que se sentaron que pasaron todos los socios conmigo ¡Bravo! 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 ¡Muchas felicidades! ¿Estás grabando? ¿Qué grabas? ¡Gravo la... Oye, ¿sus? La verdad llegó un momento en que como que me pedí pero... A ver, obten la opinión de... Una opinión, por favor No, la verdad es que ustedes son... ¿Es muy buenas tomas, muy buenas sentencias de chicas? ¿Cuántos dicen? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Qué es? ¡Muchas gracias! Un grupo, más de niños, que siempre un personaje que dice que hay un amigo, que no se acuerda Dos personas que no han sido amigo ¿Y por qué hago esta alusión? Porque dice la Biblia que los últimos serán los primeros que creen tiene razón ¡Porque el primer lugar es... ¡Carrollero! Son los tres primeros lugares en la quinta semana de la comunicación unil y medio Creo que vale la pena que todos, entre todos, el primer roto caluroso y el último rato ¡Bien, bien, muchachos! Muy bien, muy bien, quisiera dar un plazo en la oportunidad con todo el aplauso para los mexicanos Israel por este proyecto Muchas gracias a todos por su participación ¡Muchas gracias a todos por su participación! ¿Está grabando? ¿Está grabando? Sí, está grabando ¡Está grabando! ¡Ay, se ha hecho! ¡Actorazo! ¡Actorazo! ¿Tú, Vitalia? ¿Quién eres, Vitalia? Yo soy la actriz de Carroñero ¿Sí? ¡Espérate, Vitalia! ¿Qué tiene Vitalia? ¡Que ganamos el primer rato! ¡Sí, se pudo! ¡Wow, lo máximo! ¡Dejando los pelos! ¡Me jalo los pelos! ¿Estás bien nervioso, güey? ¡Ya te vi, ya te vi! No, no se lo vi yo Sí Ahorita te vi, pero no Sí, no Ahí estuve con ellos ¡Señor! ¡Abrazos! ¡No, de qué! ¿Todos los de grupo? ¡Actorazo! ¡Chavos! ¡Actorazo! ¡M.com 602 al estudio de fotos! ¡Venga! ¡Señora! ¡Víjame para allá! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡No! ¡Sí, fíjame! ¡No, doctora! No, no, no ¡Yo prometo que no! ¡Sí! ¡No, no! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Así de eso se trata! ¡No, de lo que sí! ¡Pasar ser principiantes! ¡No, pero sí! ¡Hola! ¡Horbitro! 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 Gracias.